Secretaría de Educación Pública Él es un reconocido cineasta, productor, guionista, fotógrafo y documentalista. Su sello se distingue por realizar filmes cuyo tema ha sido el mundo indígena, dando a conocer a personajes entrañables desde su intimidad. Acompáñenme a conocer en corto a Nicolás Echevarría. Inicié en los estudios de arquitectura, pero de certe a los dos años. Tuve un conflicto vocacional grave. Mi madre quería siempre que yo estudiara arquitectura, yo creo que porque ella quería ser arquitecta. Y en esa época las mujeres no tenían las ventajas que tienen ahora, que pueden escoger una carrera, etc. Entonces ella me inculcó mucho que yo fuera arquitecto, porque también dibujaba desde niño, siempre me gustó dibujar. Como puedes ver, aquí en mi estudio es uno de mis hobbies. Son de las cosas que hago desde niño dibujar. Pero cometí un error muy grave en mi madre comprarme. Cuando yo tenía 15 años me compré un pianito eléctrico. Entonces empecé a tocar por mi cuenta, sin tomar clases. Formé un grupo de rock and roll en Guadalajara. Nicolás Echevarría Ortiz nació el 18 de agosto de 1947 en Tepic, Nayarit. Es cineasta, productor, director, guionista, fotógrafo y documentalista, además de poseer una formación musical. Inició la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara, pero desertó para comenzar sus estudios en 1969 en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, en el taller fundado por Carlos Chávez. Un año después creó junto con Mario Lavista el grupo de composición Cuanta. En 1972 realizó sus estudios de cine en Millennium Film Workshop en Nueva York y animación en la School of Visual Arts. Desde 1973 ha dirigido más de 20 películas y realizado series de televisión como Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, en colaboración con Octavio Paz. La sucesión presidencial y La Cristiada, testimonios de una epopeya, para Editorial Clio. En 1983 realizó en la Rock Foundation en Nueva York la serie televisiva American Patrol Project, en colaboración con el antropólogo Alan Lomax para la Universidad de Columbia y la BBC de Londres. Trabajó el Memorial del 68, donde plasmó una recopilación de testimonios de todos los protagonistas del movimiento con la intención de rendir un homenaje a la juventud de esa época. Entre sus trabajos se encuentran Judea, Eureka, los conventos franciscanos en el antiguo señorío Teochichimeca, Flor y Canto, Poetas Campesinos, Niño Fidencio, El Taumaturgo de Espinazo, Cabeza de Vaca, La Pasión de Iztapalapa, Vivir Mata, donde trabajó el guión, con Juan Villoro y Eco de la Montaña en 2014. Sus inquietudes creativas e intelectuales han pasado por diferentes rubros como el dibujo, la arquitectura, la música, la fotografía y el cine. Sin embargo, sus primeros acercamientos con el cine fueron en un lugar insospechado. Mi padre fue presidente municipal de Santiago Hizuquincla también, de familia de políticos también, pero murió muy joven, murió cuando yo tenía 5 años y murió de 41 años. Era agricultor y a su muerte mi madre tuvo que vender el rancho donde mi padre trabajaba y nos trasladamos a Viratepique. Entonces, ahí en Tepique hice la primaria y después me mandaron a estudiar a Estados Unidos a una escuela militar, según esto, como premio, que era muy buen estudiante, pero después descubrí que en la escuela iban puros niños mal portados y que iban... ¿Qué edad tenías? Era una escuela militar que ya no existe, desafortunadamente, pero era una combinación muy rara. Era de monjas, se encargaban las monjas de toda la cuestión didáctica y militares, era una combinación muy rara. Yo debía haberla pasado muy mal, eso era... Tenía 12 años, tenía 12 años, no tenía papá, había perdido a mi padre, estaba solamente con mi madre, extrañé muchísimo a mi madre. En esa época, pues ni siquiera se viajaba en avión, así regularmente, digamos, entonces se viajaba en tren, era una época en donde todavía en México se viajaba en tren, entonces me iba desde Tepique hasta Nogales en el tren, luego cruzaba la frontera y pues fueron dos años que realmente creo que fueron muy importantes en mi educación, digo, aprendí a atender la cama, ahora hasta la fecha, esa es una de mis... no puedo estar en una cama sin atender, y sigo de alguna manera un poco las reglas disciplinarias que me impusieron esos dos años de mi vida. Yo tenía 11, 12 años, hice dos años en Los Ángeles, en una escuela militar y después regresé ya a vivir a Guadalajara, donde hice mi secundaria, la prepa, estudié arquitectura. Digamos que mis primeros contactos con el cine fueron en la escuela militar, porque había unos hijos de actores famosos, estaba el hijo de Clark Gable, el hijo de Jeanne Crane en la escuela, entonces iban, como eran gente muy ocupada, tenían a sus hijos internados en la escuela, pero bueno, todos trabajaban en Hollywood y bueno, el hijo de Fred McMurray estaba también, el que hacía el papá de Daniel Travieso, o sea que empecé a tener contacto con el cine y con mis amigos que eran hijos de cineastas famosos, pero bueno, yo estaba muy chiquito y estuve dos años en Los Ángeles y después de Los Ángeles mi madre ya no quiso vivir en Tupi, nos llevó a vivir a Guadalajara, en parte por la educación, para tener mejor la educación, me vine a México a estudiar al conservatorio, con un aroma de desventaja, porque yo empecé a estudiar música muy tarde y en esa época el conservatorio no aceptaba jóvenes, que no tuvieran una educación bastante avanzada previa. Tuve que esmerarme mucho para ser admitido en el taller de composición de Carlos Chávez, estudiando en el taller de Chávez y mi primer maestro así y muy importante fue Mario Gavisto. ¿Qué edad tenías? Pues yo como 20, 21 años más o menos cuando empecé a... ¿Te pidieron ya tocar mucho piano? Yo tocaba, yo tocaba, pero tocaba de oído, entonces tuve que empezar la disciplina de la academia y aprender a leer música, cosa que costó mucho trabajo y después de un tiempo tuve otra crisis vocacional y pues dejé la música y ya no sabía qué démonos hacer. La música lo fue guiando a su verdadera vocación, misma que encontraría de una manera inesperada en La Gran Manzana. Su pasión por su trabajo y por las raíces de su país lo ha llevado a recibir importantes premios como el Ariel de Plata al Mejor Documental por el cortometraje de su inada Semana Santa Tarahumara en 1979, entregado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Formé junto con Mario Blavista un grupo de música electroacústica que se llamaba Cuanta. Entonces, esto de alguna manera me ayudó a encaminar mi educación musical por algo que me interesaba mucho más que la improvisación. Ya me liberó un poco de la cuestión académica, pero aún así con toda esta formación que tiene que ver mucho con los tiempos, en esa época estoy hablando de los años 70, 71, estaba en boga mucho la cuestión de la improvisación tanto de bailarines como de músicos. Jodorowsky con sus espectáculos que hacía, los happenings, etc. y bueno, la improvisación fue algo que como yo tocaba jazz, era músico de jazz, pues de alguna manera me vino muy bien, pero de todas maneras siento que finalmente la música no me causó mucho placer, me hizo en ciertos momentos sentir una desesperación tremenda de que esta sensación de que nunca iba a poder llegar a ser un músico completo, hecho y derecho porque había empezado tarde y pues me empezó a costar mucho trabajo también, aunque realmente puedo decir que avancé con mucha rapidez en el estudio de la música, llegó un momento que me entró otra crisis y decidí ya no dedicarme ni a la arquitectura ni a la música y me fui a vivir a Nueva York y a Nueva York trabajaba en una época trabajé de mesero, me tocaba muy cerca el Museo Alto Moderno y cada vez que todos los días que yo salía, salía temprano, trabajaba en las mañanas en la tarde, me hice socio del Museo Alto Moderno y iba todos los días a ver películas y empecé a reunirme con un grupo de gente que conocí en Nueva York que estaban relaciones con el cine, entonces tenía un amigo que insistía insistía mucho mucho en que oye Nicolás tú eres muy buen contador de historias, deberías ser cineasta y deberías ser cineasta y un día me regaló una cámara de 16 milímetros y unos rollos y me dijo yo voy a ser tu padrino y dijo entonces y le pregunté bueno y qué voy a hacer con esto y me dice pues sal a la calle y filma lo primero que encuentres, lo primero que te llama la atención y ahí hice así es mi primera película y efectivamente salí a la calle empecé a filmar con una camarita de 16 milímetros y me inscribí en un taller que se llama Millennium que todavía creo que existe estaba en el East Village en Manhattan y ahí recibí ayuda técnica para hacer este 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 hacer mi primera película hice como una especie de de primer documento de mi vida en Nueva York en las calles donde yo vivía la gente que yo conocía tenía una novia que era bailarina y entonces también la firmé a ella este este en fin ¿no? y este por un accidente descubrí 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 en una revista un reportaje sobre los coras sobre la Semana Santa estando allá en Nueva York estando en Nueva York y entonces decidí venir a México ya yo pensando en que iba a ser cineasta este vine a México y estaba yo extrañado ¿cómo es posible que yo siendo una garita no conozca a fondo la cultura de mi propio estado? entonces vine hice mi primera película en forma digamos ya terminada más o menos que se llama Judea Semana Santa entre los coras esa fue en 1974 entonces regresé me encontré con Mario Mario La Vista La Vista y se acababa de inaugurar en el conservatorio un laboratorio de música electrónica entonces hicimos la música de Judea una de las primeras películas si no la primera película mexicana que se hizo con música electrónica gracias a ese recién inaugurado laboratorio de música electrónica entonces este como con Mario yo ya había trabajado ya como músico nuestro grupo empezamos a formar un equipo que bueno que ha funcionado hasta la fecha él es uno de mis mejores amigos y colaborador siempre en mis películas su influencia por la literatura de los 70 y su amor por adentrarse en el mundo indígena le ganó el ser un cineasta reconocido y sobresaliente en estos temas y me costó mucho trabajo de alguna manera recuperar la frescura y la inocencia de esa primera película que lo hice ya más adelante en mis películas como Niño Financio como Poetas Campesinos traté de recuperar de alguna manera esa esa audacia que consistía simplemente en ser un cineasta documentalista de autor tener buscar mi propio estilo mi propia manera de decir las cosas independientemente de haber hecho dos o tres películas convencionales ¿no? ortodoxas digamos pero sí procuré rescatar esa otra parte que tiene que mucho que ver con una mirada influenciada por los alucinógenos y hice la película sobre María Sabina ¿no? que es sobre los hongos alucinógenos y hice con los bicholes la pelinación del peyote también en fin estaba muy influenciado también por toda esa literatura de la época ¿no? de Carlos Castaneda del LSD que estaba de moda de toda esa cuestión que a mí me tocó en los 70's trabajé después en Churubusco este todo por esa película se inauguró se estrenó en la Cineteca y a partir de ahí y de mi segunda película que fue sobre los bicholes yo empecé a tener cierta como joven cineasta digamos cierta prestigio como cineasta documentalista interesado en el mundo indígena en el mundo religioso y a partir de ahí fue que yo recibí el encargo de hacer María Sabina que fue mi primer largometraje documental ¿quién te la encargó? Margarita López Portillo desde presidente ella era directora de radio televisión y cinematografía y en un momento dado ella tenía mucho interés en esta mujer yo ya la había visitado cuando yo era músico en el conservatorio pero jamás me imaginé que en el futuro iba a ser una película sobre ella entonces ella este en una ocasión incluso Margarita López Portillo me invitó a visitar en un helicóptero a Guautla visitamos a María Sabina y ahí yo de alguna manera formalicé junto con un productor bueno que ahora sigue trabajando en los estudios Chirubusco fue el que me el que me comisionó a hacer un documental su largometraje sobre María Sabina y un era un poco para matar los pájaros de un tiro porque en esa época se había realizado un documental sobre Rigo Tovar y tenían exhibirlo en las salas cinematográficas pero en esa época los documentales no se exhibían en las salas cinematográficas ¿qué pasó con la recepción del público de Sabina? bueno este Sabina era una tuvo una época en los 50 los 60 finales de los 50 los 60 donde fue muy famosa ella provocó un éxodo de hippies a Guautla que provocó problemas muy graves tuvieron que subir el ejército para bajar a toda la el éxodo de gente que de alguna manera perturbó y cambió todo el mundo de un pueblito chiquito que era Guauta de Jiménez que de repente se convirtió en la meca de los hippies y llegó un momento que sí tuvo un efecto que el gobierno consideró negativo para el pueblo y las costumbres del pueblo y de repente este 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 auge de María Sabina se apagó y se olvidó y yo la visité cuando ella tenía 80 años hice la película ya era una mujer muy anciana ya no era la mujer que retrató Gordon Watson para la revista Life que era un mujerón con energía increíble yo ya la tomé cansada este este le costaba trabajo de alguna manera este seguir toda la velada las horas que requiere esta comunicación con el enfermo pero tuve la fortuna de trabajar con ella con gente mazateca cuando yo iba y la conocí por primera vez este lo hacía con turistas y todos no había comunicación entre nosotros cuando yo ya hice la película tuve la fortuna de que coincidió que una paciente llegó a pedirle que la curada que se había quemado el pie con agua hirviendo y tenía el pie horrible hinchado porque María Sabina no solamente curaba los males del espíritu digamos sino también cuando alguien se enfermaba entonces en la película en el documental filmé dos veladas en donde más o menos se ilustra cuál es la técnica de María Sabina para este de alguna manera profundizar en el personaje meterse en la psicología del personaje y este y a través de cantos y a través de una comunicación directa a través de sueños de una plática que dura toda una velada hay un procedimiento que te va llevando te va llevando ella misma te va llevando para que de alguna manera a la hora que llegue ese momento tú lo aproveches y hace un momento de reflexión ya muy íntima tuve la fortuna de conocer a una mujer que era un templo de sabiduría yo estoy convencido que era una mujer muy sabia y que en un momento dado lo que me ayudó y lo que es que yo ya cuando hice la película y cuando lo estaba editando trabajé en colaboración de un mazateco que escribió un libro sobre ella que se llama Álvaro Estrada y él me ayudó a traducir todo lo que María Azulina estaba diciendo que yo nunca le entendí mientras estaba filmando porque yo durante la filmación no tenía intérprete entonces entonces fue él a través de él de repente abrí esta esta caja este tesoro este baúl de sabiduría y empecé a descubrir todo lo que esta mujer decía y cómo alcancé a rescatar incluso las conversaciones que tenía con el paciente con la paciente en este caso que era fue una reunión muy íntima estaba el esposo estaba la hija los jóvenes no podíamos entrar a la industria entonces nuestra única forma que teníamos de hacer cine digamos con cámaras de 35 milímetros en forma bien era a través del centro de publicación de cortometraje no podíamos hacer cine de ficción entonces muchos de nosotros nos dedicamos a hacer documental porque no teníamos otra opción y ahí trabajó Artur Ripsey trabajó Casals trabajó Fons trabajó Mandoki muchos cineastas bueno algunos sobre todo de mi generación nos formamos ahí en este centro de producción su filme Cabeza de Vaca basado en náufragos del cronista Álvar Núñez Cabeza de Vaca representó a México en el Festival de Berlín de 1991 y en los premios de la Academia de Hollywood Es considerada una de las 100 mejores películas del cine mexicano que además le ganó la nominación al Ariel en la categoría de Mejor Ópera Prima Vino una etapa muy interesante que me contrató un gran musicólogo Alan Lomax en los Estados Unidos y trabajé un año con él haciendo lo mismo que yo hacía en México pero en Estados Unidos me contrató para recorrer todos los sitios del sur y el este de Estados Unidos documentando la música negra la música de los espirituales los músicos guitarristas violinistas él al ver mi trabajo me dijo yo quiero trabajar contigo consiguió una enorme beca del gobierno de los Estados Unidos bueno él es un musicólogo muy muy conocido esto es lo que era el American Patchwork Project exacto entonces con él trabajé un año sin parar y después de un año yo pude haberme quedado a trabajar en Estados Unidos volví a tener ofertas de trabajar allá pero decidí rezar a México yo quería continuar y fue que empecé a de alguna manera a buscar el financiamiento y preparar esta película que de alguna manera es como autobiográfica cabeza de vaca es el encuentro de un hombre blanco digamos occidental con el mundo indígena y la extrañeza de este penetrar en este mundo que es totalmente ajeno a él y que él de alguna manera por siempre por circunstancias que no dependen de él llega a entablar una relación muy íntima con este grupo hasta hasta ser uno de los primeros digamos en este caso españoles o conquistadores que realmente empieza a entender el mundo indígena sin demonizarlo su último documental eco de la montaña inauguró la sección oficial nativ e en el festival de berlín y ganó el premio como mejor documental en festivales nacionales e internacionales el origen de eco fue por un productor norteamericano michael fitzgerald que quedó muy impresionado con el personaje entonces un día me habló yo lo conocí en un festival de cine y me dijo ay nicolás a mí algún día me gustaría trabajar contigo entonces yo estaba en italia visitando una de mis hijas con mis dos hijas y este y me recibió una llamada y me dijo acabo de conocer un personaje increíble te va a encantar y va a ser y me dijo es un indígena que expuso en el museo de luz yo le dije es imposible no hay ni un mexicano que haya expuesto jamás en el museo de luz total regresé a México me encontré con él fui a ver a Santos y efectivamente estaba había un mural no en el museo en el en el umbral digamos en la estación de metro Palais Royal Museo de Luz y este y me me platicó esta historia de que le hice un regalo de Cedillo a Chirac y que al presidente al presidente de presidente a presidente digamos y la extrañeza de que no lo hayan invitado entonces él me sugirió que hiciéramos una película de protesta y se me ocurrió que el guión de la película podía ser el mismo mural y hacer un nuevo mural y y y dividir por capítulos que son los panelitos de 30 por 30 ¿no? que vaya explicando él poco a poco toda la cosmogonía del mundo del sol la mitología de cómo se creó el sol de cómo se creó la luna de cómo se creó el mar de cómo se creó el hombre cuáles son los lugares sagrados y le pedí que se asociara con un chamán para visitar nosotros también los lugares uno por uno y ir explicando el sentido del mural hasta el final ya ves mural completo ¿no? Él es Nicolás Echavarría Ortiz docente del Centro de Capacitación Cinematográfica y del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM cineasta que fue galardonado en 2017 por la Secretaría de Cultura con el Premio Nacional de Ciencias Artes y Literatura en la categoría de las Bellas Artes por sus películas que han dejado una huella profunda en la historia de nuestra cultura le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto donde platicaremos con otro mexicano destacado en la Hare y a su e a su y Secretaría de Educación Pública